Hola a todos, mi nombre es Carolina Mariño Aguirre y soy la cofundadora de onparlo.net, aprende francés a tu ritmo. Onparlo.net es un emprendimiento colombiano apoyado por el ministerio TIC, vive digital y apps.co, además de la corporación Ventures, y pues nosotros damos clases en vivo de francés con profesores certificados, desde la comodidad de tu casa, no te tienes que desplazar, tú escoges el día, la fecha de la clase, la cantidad de horas que quieres aprender, y además puedes comprar desde una hora de clase hasta paquetes de 10, 20 o 30 horas. En onparlo.net contamos con una plataforma especializada de enseñanza del francés, que cuenta con videoconferencia en tiempo real y adicionalmente un tablero interactivo, una barra de herramientas y un chat, y es toda una plataforma enriquecida para que el estudiante adquiera los conocimientos de una manera muy interactiva. ¿Cuáles son los beneficios de aprender con onparlo.net? Primero, no te tienes que desplazar, tú eliges el día de tu clase, la intensidad semanal, el medio de pago. Generamos un impacto positivo en cuanto a la ecología, porque no utilizamos papel ni transporte. Además, todas nuestras clases quedan grabadas para que tú las puedas consultar cuando quieras y aprendas realmente a tu ritmo. ¿Cómo nació onparlo fue la mezcla de las competencias de mi esposo y mía? Él es experto en desarrollo y creación de contenidos digitales y por mi parte soy magíster en francés lengua extranjera. Entonces decidimos, desde hace mucho tiempo queríamos crear una empresa que fuera nuestro proyecto de vida y decidimos justamente mezclar las competencias y participamos en la séptima iteración de apps.co y pues fuimos seleccionados y de allí empezó todo un trabajo, un acompañamiento de ocho semanas que hizo que onparlo se volviera una realidad. ¿Motivos por los cuales aprender francés? Hay muchos. Francia es el país número uno en cuanto a visitas, a acoger turistas. Además, Colombia es el segundo país en enviar más estudiantes a Francia para que realicen estudios superiores, ya que el gobierno francés sucede hasta el 90% de la educación. Es el tercer idioma en los negocios, el cuarto en búsquedas de Internet. Se habla en los cinco continentes y adicionalmente Canadá y en especial Quebec recibe a miles de colombianos anualmente porque tienen una fuerte política de migración. Quiero invitar a todas las personas que nos están viendo a que visiten nuestra página web onparle.net para que aprendan francés a su ritmo y mejoren muchísimos aspectos de su calidad de vida.